¡Opa! ¡Los tapados! ¿Y si son los tapados de la liga? ¿Y si le ganan a los lobos? Bueno gente, estamos acá en Dote muchachos en la gran liga argentina vamos a estar participando los diplescentes van a estar dando masterclass Exactamente, cállate Cállate tiene una sorpresa Primero nada, los diplis van a mostrar cómo se juega el fútbol Los diplis? Tres porque... Miren la sorpresita, miren la sorpresa Sí, sí A nada de jugar y arranca A nada de jugar el torneo me fracturé Así que muchachos, responsabilidad para ustedes para ganar todos los partidos Van a demostrar Hacer el doble esfuerzo Y vamos a tratar dando un poquito de ventaja a los rivales Porque no estamos los 4 juntos Así que... Un poquito Por la étnica Pero bueno, yo en un momento voy a empezar a jugar No sé en qué fecha Todo por la séptima, ¿no? Todo por la séptima Tenemos 7 manos disponibles en este momento Son 7 fechas Son 7 fechas 7 manos, tenés razón, boludo Porque a mi lado no puede ¿Hiciste el honor Armanki? Sí, hice el honor Armanki, boludo Hiciste el honor Armanki ¿Armani? Soy el roto sablio también El roto sablio también El roto sablio Caibrado 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 Cobrocai 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 Hay varias cositas que pueden jugar con eso ¿Los borradores? Pero estoy bien Después de la operación Porque bueno, me tengo que operar gente Quebracay Después viene la rehabilitación y ahí estaremos Quebracay Quebracay ¿Cómo es? Salomón Facundo Salomón Alessandri Salomón Alessandri Todavía no tengo el DNI No puedo entrar del country Eso me tiene un poco mal Tienes que tramitar Pero lo vamos a tramitar Pero estamos Estamos para jugar Salomón Alessandri ¿Te pasó? Te lo iba a decir ¿Vos te lesionabas? Tengo le... Covid 30 días Me duele un poco la rodilla Pero... Yo tengo le guince Pero me estoy recuperando Lleguen a los 30 Agradecerlo a Marquito Porque no cualquiera te dice Che, te invito a que me bailes No cualquiera Te invito a que me bailes Así que va a estar bueno Báilarlo a Marquito Para la gente que seguramente Está diciendo ¿Cuál será el equipo de Displicente? Es que toda la gente Que ha salido en el sillón Toda la gente que conoce El equipo de Displicente Viene con su sello Equipazo El fútbol está acá Si viste todos los videos de Displicente Los conoces Es imposible que digas ¿Y dónde lo sacaron? Otra vez como lo dijo Facu También le quiero agradecer personalmente A Marquito La verdad que porque no se encuentra A mí me dijo Loco te vas a recuperar Vas a llegar Vas a poder jugar el torneo Así que un agradecimiento muy grande Y bueno Quizás nos cruzamos a Marquito Acá Quizás nos cruzamos a otros influencers Y podemos hacer una pequeña notita Vamos a sacar unas fotos Tenemos que hacer un par de cositas Ahora ¿Explicamos las reglas algo? Las reglas pueden ir campeando ¿Vale? Cambia La regla Las reglas Por lo pronto son De siete Dos tiempos de veinte Cambios ilimitados Y esperemos que Que ese ojo se recupere Que ese ojo se recupere Porque si yo quiero apuntar A apuntear Tengo que estar bien Bueno Vamos a buscar gente Vamos la gente Bueno gente Acá estamos con el primer Integrante Que nos cruzamos De los otros equipos Con Joaquito López Impresionante Te aplaudiría Pero no puedo Te aplaudiría muchísimo Joaquito López Este... Nada... Expectativas para el campeonato ¿Te ves campeón? No, no sé si campeón Esperemos dar un papel Más digno Que el torneo pasado Que no ganamos un solo partido Nuestro objetivo Claro acá Es ganarle A la MKN Que es nuestro clásico rival Y como siempre Yo firmo lo mismo Firmo perder la liga Pero ganarle a la MKN Yo escuché por ahí Que dijiste que Los Displicente Era un partido fácil ¿Verdad? No, no... Dijo que vamos a hacer Su primera win Me gusta Hace una incorporación diferente Los Displicente Suman mucho Buena gente Yo los vi jugar No son... No son tan buenos O sea, siento que Le podemos ganar Así que estoy tranquilo Se viene la primer win de la esquina 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 No, no... Dijo que vamos a hacer Su primera win Si... Lo escuché Lo dijo Lo dijo Creo que soy el único Soy el único del torneo Que no los está subestimando Todos me están diciendo Los Displicente tienen que ganar Los Displicente tienen que ganar Yo no subestimo a nadie Bueno nosotros... Yo sobre todo Porque soy el más malo del equipo Acá dijeron que hay un límite De 8 jugadores influencer Pará ¿Más de 8? O tiene que haber sido así 8? 8 influencer No, no sé Listo 3 puntos Ya tenemos 3 puntos ahí 5 somos de la esquina Que somos todos streamers Blast streamer ¿Que se requiere como requisito Para hacer? Porque Germán tiene que ganarle Twitch Y dos veces streameo por lo menos Ya está Ya está Ya está Ahí está Entonces llegamos los años Cuenta porque también lo podemos usar a nuestro favor Sí, sí Estamos sobrados Yo te voy a decir que soy horrible Pero mi equipo juega Baila Gana Ok, está bien Está bien Yo voy a ser que va a bokear Todo el campeonato Pero no es que va a jugar No es que va a jugar Si, cumplimos el mismo rol en el equipo Eso está Es mi juego favorito Te vamos a romper el orden Te vamos a romper el orden Te vamos a romper el orden Bueno, mis amigas te van a romper el orden Bueno, mis amigas te van a romper el orden Y los de River que se pongan la de boca Ah, pincho en la raíz En plenadito Gracias por la buena onda Creo total Y bueno, esperes que Mucho éxito en la vida ¿No has de dejar hacer un gol? ¿Eh? Yo probablemente no te quiera dejar hacer un gol lo vas a poder hacer. No tengo que dejarlo. Bueno, chau Joaquito. Si ofrecen guita mi equipo se vende igual seguro. No te queremos más chau Joaquito. Bueno, ahí se fue la primera víctima de los displicentes. ¿Va a ser Joaquito? No, me rompe el orto, no. No es la primera, pero va a ser una víctima. Siento que cuando no estábamos decía otra cosa y acá dijo otra. Yo era Joaquito el que dijo que éramos su primera win. Y acá arrojó, arrojó. Vi la presencia y dijo Joaquito los displicentes. Acá estamos con el segundo invitado de otro equipo, un rival con Cedrola. Luciano de los Lobos. Viene ahí loco. Los Lobitos. Viene ahí papá. Viene ahí ahora. ¿Es verdad que estuviste diciendo por las redes que a los displicentes ganás fácil? No, dije que como no sé cómo juegan es el único rival que se tengo feo. No voy a mentir. La confianza está. 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 Juegué con otros peores dos así que los tengo estudiados un poquito. Mirá, mirá. Se vienen analizados. Yo un penalti pedí. Un penalti pedí. Un penalti. Puerta al medio. Somos los últimos campeones. Así que hay que despedirlo. ¿Hasta ahora? No, no. Felicidades por las séptimas. Hasta ahora. No, no, no. Me dejarías de hacer un gol. Sí, te dejaste. Mientras ganemos 7 a 6 sin querer. 6 goles. El último encontro me lo hago yo también. Ya fue. Bueno, nos vemos en la final. Segundón. Aprovecha para confiarla porque no puedo jugar. Mirá, lo voy a decir ahora. Huele contra nosotros mi clave a doble. No, no. Está grabando. Sí, ya está grabando. Bueno, somos nosotros los titulares. Ya le ganamos a tomar. Se lesionan solo. Son malditos. Aparte el canal es nuestro. Focu es horrible amigo. Es nuestro. Es un cuadro. Ya lo bajamos acá. Nos faltan los otros tres y nos quedamos con el canal. Ay, está chupada. No, acá está chupada. Siente pelota amigo. Nosotros tenemos alto equipo. Lástima que tenemos arriba a Facu. Un 4 de copa amigo. Un 4 de copa amigo. Un 4 de copa. Un 9. Un arquero y ahí estamos. Un 9. Un arquero y ahí estamos. Un 7. El equipo. El equipo. Vamos. Facu. Confío en vos Facu. El goleador guacho. El goleador acá. El goleador. Algo. El chofer del micro. El Uber. El Uber. El Uber. Somos el único equipo que da ventaja. Juega con un hincha de Racing. El único guacho. Faltan jugadores todavía. Faltan jugadores. Faltan jugadores. En noviembre vamos a ser felices. Se va a... Se va a petejar mucho. ¿Sí? Se va a petejar mucho. ¿Por boca? Nah. Jajajajaja. Contento con los chicos. Agradecido que vengan a jugar este torneo. Muy bien, muy bien. Que vengan a carriar. Los seleccionados. Los seleccionados. Quiero que carrreen posto loco. Voy a estar un par de fechas afuera. Así que tienen que dejar todo. No, ya sé que vuelva y no tengamos ni un punto. Mínimo, quiero 9 puntos. Acá tenemos. El Hacha. Somos... Juego número 2. Con la jubilidad de Gabo que venga. Pablito. Pablito come gato. Digo hincha de central. Padre de Newells. Le ha ganado a Mariano Serra una reacción. Le ha ganado a Mariano Serra una reacción. Y desde ahí los agarados. No ganes nunca más. El Hacha se creó de Canal de Rodifl. Es parecido a Pulpo González. Tiene cosas, tiene cosas. La comparación. Que honor que vengas a jugar con Rodifl. Un honor, un honor. La verdad un honor. Saluda al Pulpo González. Acá tenemos a Riquelme. ¡NiQUE! ¡NiQUE! Espero que tenga cosas de Riquelme en el partido. Tenemos muy buen equipo. Creo que... Vamos a ver pelea. Puedo decir con el equipo. Serra más o menos malo que los demás. Me gusta. Y por último. Acá reconocido ya. Obvio. Acá reconocido ya. Noros como acá como Pablito. Salí campeón, campeoncita. Le gané los suplentes. ¿Cuánto fue? 14-13. Dos parteados. Me voy a jugar abajo. A defender. Todo. Y bueno. Voy a subir. El campo del equipo. El campo, claro. Los Tapados. Los Tapados. Si son los tapados de la liga. Y si le ganan los lobos. Que me pone muy contento que estén en la liga. Si, 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 si. Qué son los tapados de la liga. Son agradables. Así que adelante, tenemos representantes de los Displi, boludo, de Implicentes. Adelante. ¡A los Implicentes! Ah, bueno. Tenemos que preguntar qué pasó de entrada. Bien, bien, bien. Primero que nada, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy contentos de estar acá participando en este torneo increíble. Van a sorprender, para bien o para mal. ¿Qué esperan ustedes? Obviamente venimos a ganar la liga. A ver, YouTube manda. Se ven finalistas. Siento que no miraron o no saben mucho de la liga pasada. Y eso es malo. Viví tres rivales. El equipo de Marquitos, el equipo de Juaco y el equipo de Cerrola. ¿A los tres? A los tres le vamos a ganar. No, no, es un montón. ¿A los tres? Porque vinieron Pigantes. Yo estaba hablando de que estaban tranquilos. Vinieron de Estilitos con el yeso. Gracias por invitarnos. El chabón habla con un yeso en la mano. Poco se habla. ¿Vos vas a jugar? Menos mal. Llega, llega, llega. Esa es la arma secreta. La arma secreta llega. Si vamos poniendo por tres goles, centro. ¿Posiciones me dicen de ustedes, cada uno? O sea, ¿posición preferida en la cama? No, mentira. ¿Posición en la cancha? Mediocampista ofensivo. Nada, mierda. Ok, MCO tiró. Claro, tiró todo. Rondón Alessandri, delantero indiscutido. No, Rondón tiene menos gol. No, no, no. No es polies. Spoiler que van a llegar lejos. Ok, de nueve. Delantero. Y nos falta, bueno, el cinco que vino. Sí. Vino, pero... Lo perdieron por acá. Sí, van a ganar ya tres partidos. Lobos, esquina, MKN. Están en una posible final ya con eso. Claro. Apuntamos al 20 de diciembre, ¿no? Por ahí, para la final. Nah, es un montón, ¿eh? Es un montón lo sobrado que están estos tipos, ¿eh? Es una banda. Es un montón. Se está sobrando mucho, amigo. Ustedes no conocen a grandes equipos, de verdad. A grandes equipos no conocen. A los Búho, es el equipo de Kea. Para mí, candidato. BRG, que todavía no lo vimos jugar, pero... Yo lo vi jugar. Y Pabellón, que son los partidos que se tienen que mentalizar más. Sí, sí, sí. De verdad. Ok, veremos. No, no. Lo pensaremos un poco. Me gusta la tranquilidad de estos tipos. Están muy tranquilos. Transmiten paz. A lo sumo, a lo sumo con eso empatamos. Como mucho. Como muy, muy, muy triste. Me gustaría conocer al árbitro. No, no, vos querés sobornar. Ya te conocemos, vos, Rondón. No, ¿por qué? ¿Por qué llegar a eso? Quiero conocerlo. A ver, cómo... Capaz algún mismo en vez de sobornarlo. Sí, tengo el billete de San Martín nuevo. Oh, la mierda. Que no toca seguido. Es momento de que a la cámara le hables a la hinchada de los Diplis. Le hablen lo que quieran, díganle. De todos lados, ¿eh? Vamos, vamos, los Diplis. Y vamos, vamos, los Diplis. Y vamos, vamos, los Diplis. Y vamos, vamos, los Diplis. Che, escucho. Obviamente la hinchada de los Diplis va a ser la más pasional. Ah, sí. Porque somos los más pasionales. Están re locos, ¿no? Los Diplis. No olvidás. La verdad que a la hinchada le prometemos que vamos a rendir. Bien. Y nos vamos a defraudar. O por lo menos se van a divertir. ¿Con qué equipo quieren llegar a la final? ¿Cómo? Si tienen que elegir un equipo para allá. ¿El que sea? Sí, que sea. El que sea. El más fácil si puede, pero... Ah, es un montón. 5 de octubre, sorteo, fixture y presentación de trofeos. Entonces, son parte de la Gran Liga Stake 2023. Se están lesionando de quedar arrodillados. ¿Cuánto? La rodilla. Amigo, estos tipos se cansan de estar sentados. Eso es un montón. Y vamos a salir campeones. Y son candidatos a ganar. Con un yeso. No le pusimos silla, ya le ganamos medio partido. Ok, ahora vamos a tener en pantalla los jugadores y quiero que me los describan. Arranca por Facu, el 14, el borracho. No, la verdad que es un jugador, como lo dice el hombre, un jugador displicente. Le cuesta mucho, le pone onda a la vida, se va a quejar de todo y va a tratar de hacer echar jugadores. Y que el árbitro justo mire la peor parte de ellos, no la mía. Perfecto, bien. Acá el chat está picado, ponen Facu es horrendo, creo que capaz es un facto. ¿Cómo, cómo? Facu es horrendo, es el apoyo que hay. Full vegano, tenés razón. Ok, seguimos. Mati con la 10. ¿Sos vos, Mati? ¿Te gusta que se describen solo? Vos te despintas que sos pro, ¿eh? La 10 se espera mucho, pero bueno, uno tiene que verlo mejor. ¿No pesa la 10? No da palabras. Los años nada más. ¿Sos un jugador lírico? ¿Te gusta pisarla de más? Hablá, hablá. No, no, no. A mí me gusta jugar para el equipo. Al pie. Paredes, rápidas. Leo paredes. ¿Sos encarador? Más o menos. No, es medio compito. A ver, te hablo cuatro y media, cinco con un vaso encima. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿O tampoco? ¿Estás de novio? No, no. Ah, sos un cabón básicamente. Sos un cabón y no tenés huevos. Yo te banco. Escuchá, el chat espoilea que sos muy bueno. Bueno, gracias por esas mentiras, pero... Mati, pelate. Mati, pelate. El pelate. Si ganamos la séptima, me pelo. Bien, lucha de boca. Banco eso. Ah, ahí está el cuarto, el que sigue la lista. Uy, apareció. El que sigue la lista. A ver, a ver la lista. ¿Tenemos la lista? Tincho, describite sinceramente. Como persona, buena persona, espectacular. Es lo importante. Sí, y como jugador, bueno, uno hace lo que puede. Posición en la cancha. Cinco. Bien. Cinco, distribuidor. ¿Un competidor o un cinco de juego? De juego. Cinco. Paredes. Cinco que juega de cinco. ¿De cinco a cinco y cuarto es? Cinco que juega de cinco, que quede registradísimo. Cinco para arriba. ¿Con quién te compararías? ¿Enzo Fernández? No, no, no hace un montón. ¿Qué suelos? Con Sucu. ¿Con Suculini? ¿El polaco Bastía? Sí. Ya, saldaba. Un jugador. Pintita Gago. Me han dicho que sí, pero no. Claro, yo no me lesioné, no. Es verdad. Por ahora. El Pato Toranzo. Por ahora. Ok. Va con la Vincha mucho tiempo. ¿Vinchita o Hugo? Sí, hubo Vinchita. Eso es muy de, tengo ganas de ir a pegarte si te veo con él. No, bueno, pero fue hace bastante. Ok, tenés cuidado si la traés acá a la liga. ¿Qué tenemos, Kai? Contá un poquito. Arquero, arquero. ¿Cobró Kai o cobró Kai? Arquero, viste. Acá está, arquero. ¿Vos sos arquero sin un brazo? Sí. Me vuelvo loca. No pasa nada. Como los supercampeones. Sí, sí, perfecto. Describite un poquito. Sacrificador. Ah, sí, la vida en el equipo. Sí, sí. Knight-Stand Nantes. Sos alto encima. Sí, me sacrifico mucho por el equipo y puedo jugar de cualquier posición, pero en los displi jugo más arriba. Delantero también, mucho delantero de los displi, che. Sí, mucho delantero. Parra, ¿pero sos el arquero? No, no. Ah, boludo. Yo pensé que sí, boludo. Eso me mandaba. No, tiro, me gusta el firulete, me gusta el firulete. Ah, bueno. Bueno, este otro que va a cobrar como los... El changuito. A los changuitos. A los changuitos. Hay que darle también, hay que talarlo para que no rompa la bola. Es el típico que puteás, viste, que la hace cinco veces y la pierdes cinco veces, bueno, dale, la sexta pasala al medio. ¿Hacés no look? No, la sexta otra vez volvemos a tener firulete. Así que bueno. Ok, Resec. No, bueno, Pablito es... Es la joya de... ¿Qué es ese apodo o es un nombre? El apellido. Apellido. El apellido y es Pablo. Ok, Resec. Posición en la cancha. Delantero. De lo que quiera. Pablo es un siete. Son todos delanteros, flaco. Uno, uno, seis. El plan es atacar. ¿Para qué queremos pensar si no van a agarrar la pelota? No, eso es un montón. Yo a Pablito le voy a decir, metele mucho caño a Marquito y te lo va a meter todo. No, eso es un montón. Te lo va a meter todo. Para, a los Dipli le gusta la posición del balón. Sí, sí, sí. Sí, ponele también. Vamos en la cancha del rival. Suena amigable, pero puede ser muy rústico. Carlinchi. Saqué la ficha. Le saqué la ficha. ¿El hacha? Le pega, pero hasta lo mueve de la casa. Sí, no, Carlito es una persona que va a poner todo abajo. Le dicen el ratón Pérez porque se lleva todos los dientes. No, el ratón Pérez. Nico con la 33, un gran número. ¿Posición en la cancha? Nico es el yo bonito del equipo. Es el brasilero del equipo, así que prepárense. Ok, pero tira chiche o no pisa. ¿Cómo te podemos decir todo? No, eso es lo que... Un poco te tendría que sorprender, suspenso. No quieren dar información. A ver, cinco ya tienen, pero ahora aparece el cinco. Edu, lo vi pisando en los boludos. Tienen un quilombo dentro de la cancha. Tienen siete delanteros, boludo. No tiene un defensor. ¿Quién marca ahí? Me deja... Está complicado. Está complicado. Sí, sí, ahora que lo vi... Ahora que veo la plantilla completa, tengo un quilombo. Edu le gusta. Tira globitos. Ok, ¿qué más tenemos? A ver. Con el 97. Sí. En Somorón. Sí, sí, sí. En Somorón es el arquero suplente. Sí. Ah, ¿arquero suplente? Arquero suplente. Está re de regalo en el plantel. Para los penales. Ok. Ok, el Lampe. Y me queda en último lugar. ¿Quién era el último de la plantilla? Ale, con el número 12. Ale, el arquero titular, que si no se pone la pila, está el arquero suplente. Ah, va. Tiene las motivaciones. Tiene sentido. Ah, necesita motivación. Está bien. Uno tiene que competir sanamente. Está bien, perfecto. Me parece espectacular. Ok, las expectativas de la liga son buenas. De verdad creen que van a ser una gran liga. Pero sin duda. Gracias por estar. Gracias. Les deseo el mayor de los éxitos. Nos vemos el 5 de octubre, ¿les parece? Sí. ¿Algunas palabras para su gente para despedirlos? Bueno, a la gente le queremos decir muchísimas gracias siempre al apoyo que nos dan siempre. Y bueno, esta es la primera vez que vamos a jugar en una liga de influencers. Así que nada, que banquen muchísimo. Apoyo. Que vamos a dejar todo por el equipo. Apoyo al chat. Y que sean la hinchada que son siempre. Así que vamos, vamos. Vamos, los dipli. Vamos, vamos, los dipli. Vamos, vamos, los dipli. Vamos, vamos, los dipli. Te vamos a coger, Marquito. No. ¿Por qué conmigo? La puta madre. ¿Qué más eso? Ah, esta es la liga que viene. Olvídense de los dipli.